3. Grabando. ¿Cómo están? Hola, soy Carlos Falomino, me encuentro con Joel Castillo, subgerente de planeamiento y producto del Toyota del Perú. Joel, mucho gusto, gracias por aceptar esta entrevista y qué bueno que puedas darnos mayores detalles sobre este City Car que tuve la suerte de manejar el año pasado en Villa, en Chorrillos, y me gustó mucho porque era pequeño y muy adecuado para nuestra ciudad que está con gestionada de carros y sobre todo para el tema del parqueo, que no hay lugar para carro grande. Por favor, explícalos un poco de qué trata este carro y comencemos a dime si es una edición renovada o es un modelo completamente nuevo. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por estar siempre al tanto de las novedades de Toyota. Sobre este modelo, el Agia, digamos el asunto del 2017 y ya oficialmente en el 2018 ha tenido una renovación importante. Este es un cambio, un facelift, digamos un cambio menor que se ha programado para esta etapa del ciclo de vida del modelo y tiene novedades interesantes. Por ejemplo, tenemos ahora, teníamos tres versiones, ahora tenemos cinco, tenemos la versión 1.0, tanto mecánica como automática, la versión High 1.0 mecánica automática y una nueva motorización, un motor 1.2, también mecánica automática, ¿no? Y adicionalmente ha cambiado, como pueden ver en las imágenes, bastante el tema del diseño tanto exterior como interior, ¿no? Y está una propuesta ahí interesante que viene acompañada también del mismo precio, ¿no? Que es algo notable. Joel, ¿para quién recomendarías la versión 1.0 y para quién recomendarías la versión 1.2? Entiendo que la 1.0 es de tres cilindros y la 1.2 de cuatro cilindros. ¿Cuál es el público de estas dos versiones? Correcto. Mira, la diferencia principal es el uso que se le puede dar, ¿no? Habían algunos clientes que hacían uso, digamos, citadino, pero tenían algunos viajes de fines de semana o tal vez estaban, sobre todo en zonas de más altitud, donde se necesita un poquito más de potencia. Necesitaban tal vez algún caballaje adicional. Para ellos, digamos, es más eficiente tener una versión 1.2. Mientras si es uso citadino y, digamos, cotidiano del día a día, el 1.0 es más que suficiente, ¿no? ¿De cuánta potencia estamos hablando en los dos modelos? 60 en el caso del 1.0 y de 86 en el caso del 1.2. Es bastante potencia para hacer un carro sin turbo, ¿no? Es un carro normalmente aspirado. Y yo te comento, cuando estaba en la universidad hace algunos años, tenía un Toyota, un motor 1.8, un Corona, que tenía la misma potencia que este 1.2 ahora, ¿no? Es para que la gente vea que no necesariamente tienes que tener un carro con mucha cilindra para tener buena potencia. Es una excelente potencia de casi 80 caballos. Sí, el desarrollo de las tecnologías en general apuntan a dos factores a la hora de desarrollar motores, ¿no? Bajar consumo y mejorar la potencia. Entonces, a veces es raro escuchar algunas potencias o algunos consumos de motores grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos la migración del Corolla 1.6 al 1.8 en la versión anterior, había mucho temor sobre el consumo, pero realmente en pruebas el 1.8 era más eficiente que el 1.6 de esa época. Entonces, la tecnología, como tú dices, va variando y está apuntando a motores un poco más chicos, con eficiencia en combustible y potencia, digamos, adecuada para el peso del auto. Yo poco a poco estoy tratando de adaptar mi vida a usar menos plástico, a llevar mi agua en una botella reciclada o de repente en un termo. Y bueno, el tema de la ecología, sobre todo con lo del coronavirus y la pandemia, nos está haciendo ver que tenemos que adecuarnos mejor a la ecología, ¿no? Y un motor pequeño consume poco y realmente un carro pequeño es lo que tú necesitas para ciudad, ¿no? Ahora, si tus usos son familiares, de maletas, de bulto, ya un carro más grande, pero para ciudad. En otros países mucha gente se compra o ese carro pequeño o se va en bus o en metro, por el tema también del estacionamiento. ¿Cómo lo ves al carro exteriormente? ¿Qué medidas tiene? O si me puedes dar algo más de información. Es un carro pequeño, ¿no es cierto? ¿Qué tan más pequeño que un Yaris es? Sí, es un carro pequeño, como tú mencionas. No han variado las medidas con respecto a la generación o al detalle que tenía en el modelo anterior. Sí, digamos, hablando un poco más sobre lo que comentabas del uso y de la facilidad que tienes para estacionar, de hecho, ¿no? Es un auto mucho más cómodo en términos de uso dentro de la ciudad, sobre todo en el tráfico y en las situaciones a veces complejas de estacionamiento. Y es más chico que el Yaris y es alrededor de 10 centímetros menos que el Yaris Hatchback. Entonces, es digamos una combinación ideal para uso en la ciudad, ¿no? Joel, yo entiendo que la procedencia varía en Toyota. Yo tuve un Corolla nuevo de Brasil y no me di cuenta que era brasileño hasta que pasaron dos años después. Creo que vi en el motor que decía Bosch y algunas cosas debajo del tapazol. Ni cuenta me di. Y de eso se trata, ¿no? Que las fábricas hagan carros globales. O sea, que sea la misma calidad o casi la misma calidad del japonés al brasileño, al argentino. Coméntanos un poco la procedencia de este carro y dónde es ensamblado. Es diferente a la procedencia, ¿no? Sí, el carro, el auto viene de Indonesia y como tú bien dices, ¿no? La procedencia para nosotros es un factor, digamos, que nos afecta en términos de cuándo va a llegar por la cadena de producción y por el tiempo que demora en el desplazamiento. Más no, es un tema relevante para el tema de la calidad. Hace ya bastantes años Toyota ha venido realizando inversiones súper grandes a nivel global para desarrollar las plantas en diferentes regiones, ¿no? Entonces nosotros decimos es hecho por Toyota, más que es hecho en tal o cual país, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros bastante suministro regional de Argentina y de Brasil. Como tú bien dices, el Corolla, de la Hilux de Argentina, perdón, la Fortuner también. Y son, digamos, productos que ya tienen amplia experiencia y calidad comprobada, ¿no? Entonces tenemos productos también de Asia, ¿no? Como la Rush, como la Avanza, como, bueno, ya los productos japoneses de la Rush 4, el Prius. Entonces, este, se ha vuelto un tema mucho más global y realmente es ahora difícil decir que un producto es exclusivo de un país porque, como tú sabes, el tema de suministro de piezas, partes, motores, viene de diferentes países, ¿no? Sí, es algo que se va a masificar, ¿no? Y sobre todo cosas chinas también que están entrando muy fuerte y que muchas marcas europeas también ya las están adaptando sus carros y... ¿Esta fábrica del Agia es la que era de Daihatsu, que también ya ahora pertenece a Toyota? Daihatsu es una marca del grupo Toyota. Siempre fue parte del grupo. Nosotros teníamos la representación y vendíamos terios acá, ¿no? Hasta hace algunos años. Daihatsu decide retirarse de la región en general, no solo de Perú, ya un tema de estrategia global y se crea, se forma una compañía que está enfocada exclusivamente a desarrollar productos para países emergentes. Por eso es que tenemos ahora, digamos, mayor flexibilidad en tener productos más idóneos para nuestros mercados, llámese la región Latinoamérica, la región Asia, con productos más idóneos, ¿no? A veces antes teníamos que depender mucho de los temas de mercados, digamos, este tipo Japón, tipo Europa, que tenían otros niveles de requisitos y otros perfiles de consumidores que tal vez no se adecuaban tanto y teníamos que hacer ahí algunos ajustes. Pero ahora se están desarrollando productos interesantes que están pensados en estas necesidades. Y sobre todo para el peruano, que es muy exigente con el precio, ¿no? Traer productos de Indonesia, de la India, de China, abarata un montón el precio. Joel, entremos al carro. Ese carro, en la presentación del año pasado, de la versión anterior, yo recuerdo que se podía comprar con una cuota bien bajita de enganche para que una persona ya ni siquiera tenga que alquilar un carro, por ejemplo, si es para taxi o prácticamente era la cuota de un celular de alta gama, creo que algo de 120, 130 dólares. Coméntanos un poco cuánto cuestan estas versiones, qué equipamiento tienen de seguridad sobre todo y cómo las van a vender. Sí, tenemos como te mencionaba tres versiones. El tema de seguridad, para empezar por ese punto que para nosotros es súper relevante, es el mismo en todas. Nosotros no hacemos distinción en mayor o menor equipamiento de seguridad según el nivel de grado, digamos, o la versión del vehículo. Eso para nosotros es estándar en todos los modelos y en todas las versiones. En este caso, el Agia viene con frenos ABS, con EBD, doble airbag, tiene cinturones de seguridad de tres puntos, perdón, en los cinco asientos y también el sistema ISOFIX para poder colocar asientos de niños. Eso es estándar en todas las versiones. Luego, sobre lo que mencionabas de la accesibilidad, el Agia empieza en 10.990 dólares y tenemos, como bien mencionas, un plan de financiamiento súper interesante con cuotas de 129 dólares mensuales, que es, como dices, bastante cercano a un celular o algún otro servicio, porque queremos justamente eso, ¿no? Para nosotros este es un mercado relativamente nuevo desde el 2017 que estamos con este modelo y es, digamos, para nosotros el inicio a lo que nosotros llamamos el camino de la confianza dentro de la marca, ¿no? Sabemos que hay muchos clientes que por ahí no tenían una opción en este rango de precios y en este tipo de vehículos y queremos darles la opción a que prueben, ¿no? Prueben no solo el auto, sino también el servicio por venta que es súper relevante. Algo que nosotros trabajamos es en no ver solamente el precio, ¿no? Porque al final el carro tiene muchos precios anexos como el mantenimiento, como el consumo, el seguro y diferentes, incluso la cuota. Entonces, hay que ver el paquete completo para ver realmente en el ciclo de uso que tengas del auto cuál es la mejor opción. Incluso el valor de reventa también es súper importante. Yo creo que al iniciar con un precio bajo, ya te olvidas de pasar por los mecánicos porque el carro no hay que hacerle nada, solo hasta los servicios de 5.000, 10.000 y el costo por kilómetro, por lo menos de los primeros 50.000 o 100.000 kilómetros, es bien barato. Es muy bajo. Y por más que lo hace en el mismo concesionario, es lo ideal, ¿no? En estos carros que tienen tanta tecnología. Joel, viendo comparado con otras marcas, que es odioso comparar siempre, pero veo que tienen una caja automática, que en este segmento, por ese precio, hay otras marcas que no lo ofrecen. El ABS, los Airbags, los faros de atrás, que son medio polarizados, como que se fueran algo tuning, algo deportivo, que ya así vienen de fábrica. ¿Es un paquete que de serie ya viene desde el inicio de la versión entrada o solo de la versión stop? Sí, el tema de seguridad, como te mencionaba, sí vienen todas las versiones. Lo que varía exteriormente, digamos, en el equipamiento por versión, son los faros neblineros, que cuentan la versión high, interiormente el aire acondicionado, en el caso de las versiones high, es con un sistema de botones. Sí, con una pantalla LCD. Ahí les estoy moviendo que eso lo tenían, hace pocos años, esa pantalla digital la tenían las Land Cruiser, las Ford Rar, y ahora ya están en los carros con botones, ya no perillas y algo digital, ¿no? Son detalles chiquitos que en este nivel de carros es muy importante que lo tengan, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es correcto lo que mencionas, ¿no? Y también el... Y la radio Pioneer, ¿no? Que es un... La radio touchscreen, sí, de 6.2 pulgadas, correcto. Que eso sí viene en todas las versiones, ¿no? Además de los controles de audio en el volante ya para las opciones high. Pero sí, es una opción interesante, ¿no? ¿Esta radio es la única cosa que le han añadido acá o viene de fábrica esa radio? Esa radio es local, sí es una radio que responde, digamos, a las características que necesita el cliente ahora que es incorporar tal vez una cámara de retroceso en el futuro, tener conectividad con el celular y con diferentes aplicaciones, que vimos como opción más, digamos, cercana al perfil del cliente que es un poco más joven con esta versión local. Yo te cuento, hace poco he comprado una radio parecida, pero la serie 5, y tiene entrada de audio, de video, y le he puesto un sintonizador de televisión, y perfecto, capta, perfecto, y en HD. Bueno, yo te, por favor, invito a los seguidores de mi página que de repente visiten a los concesionarios que tienen abiertos y que pueden de repente hacer una prueba de manejo o separar el carro que es versión 2021, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya lo tienen en stock. Sí, 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 ya está en stock a nivel nacional. Gracias a la labor de la AP ya los concesionarios están abiertos desde la fase 2, así que estamos con todos los protocolos de seguridad implementados para que nos puedan visitar, pueden hacerlo, si es que también todavía tienen temor de ir al concesionario a través de nuestra web, www.toyotaperu.com.p, ahí pueden ver las características, pueden conocer un poco más del modelo, incluso pueden solicitar la cotización por esta vía, e incluso la aprobación del crédito financiero, el financiamiento, perdón, para el vehículo también, ¿no? Y ya luego el asesor los contacta y pueden hacerse también ahora, digamos, explicaciones virtuales del producto para que no, digamos, no queremos forzar que las personas que todavía están con el temor vayan al concesionario, vamos viendo, digamos, hay algunas personas que sí y otras que no, y tenemos esa solución virtual para ese perfil de cliente también. Joel, yo creo que escuché a Ricardo que dijo que te llevan en el carro a tu casa para que lo pruebes. Bueno, hay algunos concesionarios que están manejando ese tipo de pruebas, sí, estamos, digamos, tratando de acomodarnos un poco a la nueva realidad, lo que se hace sí es en tema de posventa, ¿no? Si algún cliente coordina eso, se puede recoger el auto de su casa, llevarlo al taller en una grúa, regresarlo, y ya está con el mantenimiento listo, ¿no? Ahora en este contexto. Incluso también el taller puede ir a tu casa. Ok, Joel, muchas gracias por la entrevista. Nos vemos en un próximo lanzamiento y cuídate, estate sano, mantente sano. Sí, gracias a ustedes y un saludo a todos tus seguidores. Muchas gracias. Muchas gracias, chao, ya nos vemos. Chao. Hasta luego.